¡Hola amigos! Bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy vamos a hacer verduras en la vaporera. ¿Vaporera o vaporera? Bueno, da igual. Esta es una atma viejita, como todos mis electrodomésticos, pero que funciona espectacular. Bueno, ¿qué tiene de importante hacer los alimentos en la vaporera? Que conservan todos sus nutrientes. Cuando ustedes hierven, pierden algunas vitaminas y algunos minerales. En cambio, en el vapor, no. Entonces, es una manera mucho más sana de comer. En esta vaporera se puede hacer de todo, chicos. Yo voy a hacer lo básico para mostrarles cómo funciona el electrodoméstico, pero en los comentarios me pueden decir qué recetas quieren que hagamos. Se puede hacer pollo, se puede hacer pescado, se puede hacer batata, zapallo, zanahoria. En este, miren, en este se puede hacer arroz. Acá se pueden hacer huevos. Se ponen los huevos parados acá y se hace huevo duro mientras están haciendo otras verduras. Miren, otras verduras en todos los compartimentos que tienen. Entonces, ustedes van a ir separando y según el que necesiten, le van a poner las verduras que quieran. Yo hoy tengo espinaca y brócoli. Entonces, lo que vamos a hacer es, esto se desarma también, ¿ven? El agua va a ir acá, que lo vamos a poner por acá. Siempre respetan el máximo y el mínimo del electrodoméstico. Y esto lo tienen que dejar puesto. Y acá, miren, en este circulito, ustedes pueden poner, por ejemplo, si hacen unas papas y le quieren poner romero, para que ya la papa salga con un leve gusto a romero, le ponen acá las especias que ustedes quisieran usar. Romero, tomillo, orégano, lo que ustedes quieran. Yo hoy, como voy a hacer brócoli y espinaca, no le voy a poner nada. Solo le voy a poner un poco más de agua para respetar el máximo. Bueno, acá terminamos de cargar un poco más de agua. Siempre respeten el máximo, pero no se preocupen de quedarse sin agua. Ustedes le pueden ir agregando en la cocción. Si ustedes ven que sus verduras todavía no están listas y el agua ya se evaporó, le pueden ir cargando por acá, ¿ok? Bueno, nosotros vamos, tenemos diferentes medidas. Estas dos creo que son iguales y estas más grandes. Entonces, yo voy a usar esta grande para la espinaca, que obviamente ya está lavada. Sus verduras tienen que estar lavadas siempre, chicos, recuerden. Así que vamos a poner toda nuestra espinaca acá. Perfecto. Y lo vamos a poner acá. Y vamos a poner nuestro brócoli en otro nivel. Distribuyan bien las verduras, ¿no? Para que no les queden algunas cocidas y otras no. Van distribuyendo todo bien. Bueno, acá lo ponen encima. Primero ponen este que es más chico, después este. Y la tapa. Recuerden, la tapa es fundamental poner la tapa, ¿eh? No vayan a hacer sin nada porque se les hace un desastre. Bueno, enchufamos nuestro electrodomésticos. Recuerden que esté estirado su cable. El otro día una seguidora me hizo el comentario de que no dejemos los cables enrollados. Y la verdad que fue muy buena observación porque a veces yo me olvido. Lo enchufamos y vamos a poner 20 minutos porque tengo brócoli que es un poco duro. Entonces, en 20 minutos ya está. Si ustedes a los 20 minutos notan que está duro, no es lo que quieren y qué sé yo, le siguen agregando un poquito de agua sin pasar su máximo, obviamente, y le agregan más tiempo. Así que es súper fácil. Súper fácil para comer muy sano. Bueno, en un ratito los veo para mostrarles cómo quedó. Nuestra vaporera ya terminó. Vamos a ver cómo quedó. Miren. Perfecta la espinaca. Acá. Obviamente la tienen que colar. Y vamos a ver nuestro brócoli. Miren. Impecable. Para mí está un poco pasado. O sea que si le hubiésemos puesto 15 minutos, también estaría. Porque yo esto voy a hacer unos fideos con brócoli panceta. Ustedes están un poquito pasaditos. Pero eso depende de lo que vayan a cocinar y el gusto de ustedes, cómo les gustan las verduras. Obvio. Así que bueno, otra cosa que no les comenté es cuando hacen, por ejemplo, muchas verduras. Si por ejemplo hacen coliflor, brócoli y remolacha, vieron que la remolacha tiñe todo lo demás. Entonces ponen lo que ustedes se dan cuenta que va a teñir abajo. Porque si no lo ponen arriba, el coliflor, por ejemplo, le va a quedar todo teñido. Entonces queda feo. Pero bueno. Otra cosa que les quería comentar es que, bueno, si tienen una ventana, sobre todo cuando hacen verduras olorosas como el brócoli y el coliflor, si tienen un balconcito, una ventana, algo, lo pongan cerca de la ventana. Porque si no se les inunda la casa de olor y de vapor. Pero bueno, eso lo van a ir viendo ustedes. Bueno, chicos, espero que les haya gustado. Y si les gustó, suscríbanse a mi canal, pónganme like, síganme en Instagram, arroba mamá electrodomésticos. Y recuerden ponerme en comentarios qué quieren que probemos. Si quieren que hagamos una comida entera, como un salmón con papas al romero, por ejemplo. Lo que ustedes quieran, me van pidiendo y vamos probando. Les mando un beso y hasta la próxima.